Hola, hola, estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video de reparación. En el día de hoy tenemos un televisor marca LG de 55 pulgadas, el cual presenta la imagen azul. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el voltaje de cada LED, porque en esta clase de regletas me he encontrado que hay LEDs que son de 3 voltios y hay otros televisores que manejan LEDs de 6 voltios. Entonces lo primero es determinar el voltaje. El segundo paso es encontrar la corriente que maneja estas regletas. Como sabemos estos LEDs vienen en serie, entonces la corriente que encontremos en un solo LED pues es la corriente que va a circular por todos los LEDs. Entonces ese es el segundo paso, encontrar la corriente de los LEDs. Y el tercer paso que vamos a hacer es bajarle la corriente a la fuente que nos está alimentando estas regletas. Lo primero que vamos a hacer en este televisor es medir el voltaje y también vamos a medir la corriente de los LEDs. En este momento tenemos 124.1 voltios. Este televisor tiene 5 regletas de 8 LEDs cada regleta. En total tiene 40 LEDs. Este voltaje de 124.1 voltios lo vamos a dividir entre los 40 LEDs y nos da un total de 3.1 voltios para cada LED. Luego de que hayamos bajado la corriente de la fuente vamos a verificar nuevamente el voltaje de los LEDs y vamos a encontrar nuevamente la corriente de cada LED. ¿Con qué propósito hacemos esto? Con el propósito de que si en algún caso no podemos encontrar las regletas originales vamos a mirar con estos datos qué otras regletas podemos usar. Ya hemos desmontado las regletas de nuestro televisor y en este momento vamos a inyectarle voltaje a esta regleta que tiene 4 LEDs. Vamos a inyectarle 12.4 voltios por esta parte para que en cada LED nos queden 3.1 voltios que fue el voltaje que medimos cuando empezamos a desarmar el televisor. Inyectamos el voltaje a la regleta y medimos el voltaje que tenemos en la resistencia que hemos puesto en serie. En este momento tenemos 5.12 voltios. 5.12 voltios. Con este voltaje nosotros calculamos la corriente que está circulando por la regleta. Aplicando la IDEON tenemos que 5.12 voltios lo dividimos sobre el valor de la resistencia que es de 10 ohmios nos da 512 miliamperios. Tenemos entonces que cada LED nos está trabajando con 3.1 voltios y una corriente de 512 miliamperios. Para entender un poco mejor estas operaciones te invito a que mires también uno de mis anteriores videos donde enseño cómo saber la corriente de un LED. Antes de seguir con el siguiente punto que es bajar la corriente de la fuente vamos a hacer un pequeño ejercicio modificando el voltaje de los LEDs. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para mirar qué corriente va a consumir el LED bajando por lo menos una décima de voltio en este caso en estos dos ejemplos. Como nos pudimos dar cuenta cuando el LED tiene 3.1 voltios consume 512 miliamperios. Entonces haciendo el ejercicio e inyectándole voltaje a la regleta de tal manera que el LED solamente tenga 3 voltios la resistencia que habíamos puesto en serio nos quedará con 3.56 voltios. Aplicando la IDEON a estos datos el LED nos va a consumir 356 miliamperios. De tal manera que nos podemos dar cuenta que simplemente bajando de 3.1 voltios a 3 voltios ya tenemos una diferencia grande en el consumo de la corriente. ¿Por qué? Porque con 3.1 teníamos 512 miliamperios y con 3 voltios tenemos 356 miliamperios. Entonces hay una diferencia bastante grande. Y bajando el voltaje a 2.9 haciendo el ejercicio nuevamente la corriente de los LEDs serán en 195 miliamperios. Y aún si la bajamos a 2.8 nos va a consumir 86 miliamperios. Entonces nos podemos dar cuenta que bajando simplemente una décima de voltio tenemos o podemos bajar bastante la corriente. De esta manera podemos proteger bastante los LEDs que le vamos a montar. Entonces la meta por ahora es bajar el voltaje de los LEDs de 3.1 que teníamos inicialmente por lo menos bajarla a 2.9 voltios. Esa es la meta. ¿Para qué? Para que no haya tanto consumo de corriente y los LEDs nos trabajen más descansados. Obviamente la iluminación no va a ser la misma pero con 2.9 voltios y con esta corriente los LEDs van a trabajar bien y vamos a tener muy buena imagen. Recordemos que el voltaje que tenemos en este conector que es el encargado de alimentar las regletas tenemos 124.1 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el valor de estas resistencias que son las resistencias que alimentan el MOSFET que es el encargado de suministrar el voltaje a los LEDs. Estas resistencias cada una son de 1.4 ohmios. Las dos montadas en paralelo nos dan 0.7 ohmios. Entonces, por ahora vamos a suspender una de ellas y vamos a tomar voltaje para ver cuánto voltaje tenemos suspendiendo una de ellas. Aquí ya zafamos una resistencia por consiguiente el valor de la resistencia total aquí debe subir. Recordemos que teníamos las dos en paralelo con 0.7 ohmios. Una sola obviamente nos debe dar el valor de ellas que serían 1.4 ohmios. Vamos a medir entonces el voltaje en el conector para darnos cuenta qué tanta corriente ha disminuido. En este momento tenemos 116.9 voltios. Esos 116.9 voltios los vamos a dividir entre los 40 LEDs que tenemos y nos da un voltaje de 2.92. ¿Qué quiere decir? Que de 3.1 voltios inicialmente ahora cada LED nos va a funcionar con 2.92 voltios. Y en el ejercicio que teníamos para cada LED con un voltaje de 2.9 voltios teníamos 195 miliamperios. Lo cual nos quiere decir que esa es casi que la misma corriente con la cual nos va a funcionar cada LED. Un poco más de 195 miliamperios realmente. Podemos concluir entonces que solamente con quitar una resistencia hemos bajado el voltaje de 3.1 a 2.92 voltios. Y de 512 miliamperios lo hemos bajado a 195 miliamperios. Con lo cual estamos protegiendo las regletas que vamos a poner. En este caso afortunadamente tenemos las regletas originales de LG entonces vamos a proceder a cambiarlas. Si no las hubiésemos tenido estos datos nos sirven para tratar de identificar qué otras regletas podemos usar. Bueno aquí ya hemos hecho todo el trabajo en el televisor y como podemos mirar quedó con una excelente iluminación. Bueno estimados amigos esto es todo por hoy los espero en nuestro próximo video. ¡Gracias!